La Cumbia La Fiesta ya ha empezado, ya está todo preparado Llegaron los invitados, vamos todos a bailar Todo el mundo está ya adentro, anda buscando pared Cuando ya se presentaron, alguien empezó a gritar Que levantó la piedra y se salieron las aras Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Que le salió la cauda, yo creo que estaba borracho Pero si acaso baila, que le pongan un penacho Que levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Que le salió la cauda, yo creo que estaba borracho Pero si acaso baila, que le pongan un penacho Ahorita sale el pasado, aclaro que sí Y baila, baila, baila ¿Qué es eso? ¿Dónde? La pieza ya va a acabar, todo el mundo anda borracho Los que se sienten muy macho, les ha dado morfear Pero lo que más abunda en caritas que un pisador Pero ellos ya no le gritan, lo que quieren es bailar Que levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Que le salió la cauda, yo creo que estaba borracho Pero si acaso baila, que le pongan un penacho El ritmo que te pone a bailar Que levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Que le salió la cauda, yo creo que estaba borracho Pero si acaso baila, que le pongan un penacho Que levantó la piedra y se salieron las arañas Se está quemando el cerro, se bajó el animalero Que le salió la cauda, yo creo que estaba borracho Bueno, si acaso baila, que le pongan un penacho Chavista Un pamorro hace el tronconal Otra vez, otra vez